La Caribeña Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo, ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 21-55, así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la Caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario, son 34 millones de premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Colfuegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 89-38 es el número ganador del sorteo de hoy, 30 de noviembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Varanoa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La Caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.